Amigos, siáis todo el mundo, bienvenidos un día más a un nuevo videíto de TheTownera para Minecraft Bedrock. ¿Qué de tiempo? Supongo que ya habréis visto el título y la miniatura, por eso habéis entrado a este vídeo. Y bien, dejarme que os explique. Recientemente he estado recibiendo un montón de comentarios vuestros donde me decíais, Jesús, el addon para Bedrock de TheTownera está muriendo, Jesús está muerto, no suben información, creo que va a morir. Y lo cierto es que tienen razón, lo he comprobado por mí mismo. Al igual que os digo esto, también os digo que no hay ningún mensaje de confirmación oficial del creador, que yo he hablado con él. Igual, le preguntaré luego donde confirme de que el addon va a ser cancelado. Pero eso sí, es muy posible que nunca llegue a salir a la luz. Sería una pena porque a pesar de sus defectos, como por ejemplo que los dinosaurios parezcan bebés, tenían muy buena pinta y muy buena intención, como por ejemplo incluir nuevos dinosaurios que no estaban en TheTownera. Ojalá se quede en una mala pasada porque de no ser así estaríamos perdiendo tanto el mod de Minecraft Java, que ya está perdido, como el addon en desarrollo de Minecraft Bedrock. Y ahora vamos a echar un vistazo a las últimas novedades y cosillas que han pasado en el server. ¡Vamos allá! Bien amigos, tenemos con que hace bastante poco tiempo han añadido al Anurumaptus, que es una criatura bastante olvidada, la verdad. Estaba en TheTownera para Minecraft Java, menos programada, y nunca llegó a salir. Pues bueno, este addon lo que pretende es rescatarlo. Sé que no es una criatura demasiado delactiva, que la gente lo echara de menos, ya os digo, de las más olvidadas, pero oye, se agradece la variedad, se agradece que rescaten a esta criatura, y al igual que esta, que rescaten a muchas otras, cuantas más, mejor. Yo, personalmente, si a alguien le interesa mi opinión, creo que es una criatura bastante bonita, y que si le dan un buen uso, puede quedar muy bien integrada dentro de Minecraft. Además, me encantan los colores azul turquesa y rojo que este dicho volador posee. En fin, como veis, esto lo publicaron el 29 de agosto, a las 1 y 23 de la tarde. Tampoco hace falta dar información tan precisa, pero para que veáis que ya hace algún tiempo que no publican información. ¡Ojo! No os equivoquéis. Han seguido publicando algo, pero bastante seguido a esta fecha. Ahora lo veréis. El 31 de agosto, es decir, el último día de agosto, han publicado nuevas animaciones del Diablo Cerato, el cual, ya me lo habéis dicho muchos, sí, parece bastante pequeño en comparación con el que había Minecraft Java, pero bueno, me mola cómo tiene la armadura puesta. Creo que deberían de agregarle más tipos de armadura, no solamente en la de Iron, y fijaos cómo corre, está muy guay. Aquí lo podemos ver corriendo frontalmente, y aquí, pues bueno, de espaldas o desde una vista, una perspectiva aérea. Pasamos al 1 de septiembre, donde nos mostraron, por último, ya casi, las animaciones que van a tener estos dinosaurios al morir tanto el Diablo Cerato, como el Varealopelta, las cuales son muy similares. Como veis, por ejemplo, el Diablo Cerato estira las dos patas traseras, cierra los ojos y se acaba derrumbando, agachando la cabeza hacia un lado, al igual que la cola y el cuerpo. ¿El Varealopelta? Pues básicamente lo mismo. Aquí podéis ver cómo estira las patas, plom, y se acaba cayendo. Cosa que se agradece mucho, ¿no? Están intentando cuidar hasta los más pequeños detalles, como veis, para que el addon vaya a quedar guay y similar a The Down Era en Minecraft Java, salvando las diferencias, como os digo, no va a ser igual, ¿vale? Ya os lo aviso. En caso de que salga y siga para adelante, no va a ser igual, pero no lo critiquéis demasiado, a ver si van a arruinar el proyecto. Y ya por último, el 2 de septiembre, nos mostraron la animación de rugir del Sachikasaurus, que por cierto tiene una boca amarillenta bastante rara, ¿no? Parece que se ha pegado toda la noche de juerga y luego ha empezado a omitar y se le ha quedado la boca así. ¡Va, qué asco, Jesús! No me digas eso, que estoy comiendo. Bueno, yo también acabo de merendar una manzana y aquí estoy, ¿no? Comentando. Simplemente es lo que me ha parecido. Pero lo importante, el 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre, fue la última actualización que tuvimos. Han pasado prácticamente, cuando estoy subiendo este día, 8 días. Y esto no es normal, porque os dais cuenta de que entre publicación y publicación del proceso pasaba un día. Como mucho, mucho, mucho. Dos días, ¿vale? Pero que yo sepa, nunca ha pasado tanto tiempo. O sea, es que han pasado prácticamente 10 días. 8, 9, 10, 10. Vamos, una barbaridad de tiempo. Luego, el mismo 31 de agosto, nos dejaron esta publicación también, donde aparecía el owner del mod montado en el Diablo Cerato. Vemos la vida de la criatura, los controles de Minecraft Bedrock y poco más, ¿no? Tampoco nos dejaron ver mucho más, al menos en esta imagen, que es la única que tenemos hasta el momento prácticamente in-game. En fin, y aquí podemos ver a varios usuarios comentando ya ayer, revivan el server AXO. Que ahora veremos que es alguien que está contribuyendo mucho al mod y se revivan al server y nos deja esta imagen de Goku con Sakura. Que le va a meter cuello, Goku, por favor, no le metas cuello a Sakura. Uy, Sakura. Esta era Sakura, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío, que estoy metiendo la pata. Yo es que no entiendo mucho. Esta era la Sailor Moon. Pero bueno, que sí, que la está mirando como que va a explotar el sol. Maya, madre mía, el sol dirá Goku. Goku va a apagar el sol para meterle cuello a Sakura. Pero en fin, como veis, muchos usuarios, al fin y al cabo, diciendo que el mod está cayendo. Lo que más me extraña de esto no son los comentarios que haga la gente, porque al fin y al cabo, cada uno puede comentar lo que quiera. O sea, lo que más me llama la atención es que nadie responde. No se conectan los admin, los creadores no dicen, oye, que esto no está muerto, que nadie se alarme. No lo hacen, o sea, que el que calla, otorga realmente. Entonces, chicos, después de ver todo esto, hay dos opciones. Una de ellas es que, desgraciadamente, perdamos también este addon de The Dawn Era y se acabe perdiendo. Sin más, borren el server de Discord o lo abandonen, porque al fin y al cabo, al ser un mod es algo complicado. Requiere de tiempo, requiere de inversión y si no le sale rentable, pierde el tiempo o lo que sea, pues lo deja ahí y ya está. No le da explicaciones a nadie. Y la otra es que pasen unos días o unas horas, no lo sé, no soy Dios, tal vez dentro de un día, de dos, de tres, de cuatro, incluso una semana, incluso quince días. Aunque conforme vaya pasando el tiempo, menos posibilidades hay de que reaparezcan los administradores, ahí a dar la voz y digan, oye, que esto no está muerto, me ha pasado aquí cosas, he estado de vacaciones, necesitaba un respiro, no sé, lo que sea. Que salgan dando algún tipo de explicación y que el mod no muera. Y evidentemente que luego sigan subiendo contenido, porque si van a dar una explicación y no van a subir contenido, pues nos va a oler un poco a chamusquina. Ya teniendo también de precedentes al de downera en Minecraft Java, que sí, que sí, se enfadaba de vez en cuando, pero empezó a publicar menos contenido. Y cada vez iba publicando menos, menos y la gente ya se olía que algo podía ocurrir hasta que finalmente, y por desgracia, ocurrió. Pero bueno, yo desde aquí espero que esto se quede en una mala pasada, no tengo mucho más que aportar, cualquier novedad, por supuesto, la tendréis en este canal. Estaría muy triste si finalmente se cancela, así que nada chicos, apoyad con vuestro like para que no se cancele, a ver si es que adorbe este vídeo y ve todo lo que queremos a su addon para Minecraft Bedrock. Y nada, suscribíos al canal, activad la campanita y nos veremos en próximos vídeos que no tardarán en llegar. ¡Chao, chao, chao!